Tú sabes que yo te quiero Tú sabes que yo te quiero Me perteneces a mí Me perteneces a mí A ti no quiero perderte A ti no quiero perderte Quiero morir junto a ti Quiero morir junto a ti Hoy solo busco consuelo Hoy solo busco consuelo El fruto de nuestro amor El fruto de nuestro amor Por ella lucho en la vida Por ella lucho en la vida Para darle lo mejor Para darle lo mejor Miro al cielo sin consuelo Miro al cielo sin consuelo Sin hallar una razón Sin hallar una razón Dime pues cariño mío Dime pues cariño mío ¿En qué falló el corazón? ¿En qué falló el corazón? Cuando sales y no vuelves Más me consume el dolor A escondidas con otro Has compartido mi amor Cuando sales y no vuelves Más me consume el dolor A escondidas con otro Has compartido mi amor Cuando sales y no vuelves Más me consume el dolor A escondidas con otro Has compartido mi amor Cuando sales y no vuelves Más me consume el dolor A escondidas con otro Has compartido mi amor Más me consume el dolor Más me consume el dolor Más me consume el dolor